¿Qué análisis hace del partido, Carlos? Y el final tremendo, Carlos, ¿no? Buenas noches para todos. Creo que es una semana importantísima para nosotros. Creo que a la larga perdimos un partido que creo que no merecíamos perderlo, pero clasificamos, pero siempre Maipú vino a buscar. Ustedes vieron que fuimos con tres juntas en todo el partido, nunca nos metimos atrás, y creo que hoy hemos dejado en el camino al mejor equipo del argentino del país. Y eso no es poca cosa para Maipú. En el análisis de los dos partidos, ¿crees que la clasificación es justa, Carlos? ¿Los dos partidos? Sí, sumamente justa. Los dos partidos, sí. Carlos, qué presente que tiene Deportivo Maipú, por ahí dando muchísima pelea en lo que es el Arribar y el Feraray, y bueno, ahora consiguiendo un gran pase a Copa Argentina ante un gran rival, como vos decías, en la gimnasia. Sí, creo que el presente de Maipú es muy bueno en lo institucional, en lo técnico y táctico y en lo deportivo. Hoy pusimos al pibe Garrido y se le subió de gran jugador de fútbol. Creo que muchas veces pasa siempre en algunos equipos que aparecen 5, 6, 7 chicos de las inferiores y explotan como ahora. Y hoy al pibe que pongamos tiene la camiseta prendida y no me la cree de volver ninguno. Y lo de Santi González parece una película, ¿no? Sí. Bienvenido por él. Creo que hice varios goles de eso. Carlos, ¿estabas enojado con Tello antes del gol de Buanelo? No sé si he enojado o hablé todos estos días en la concentración y todo, que pelota que llegaba cerca del Barengal tenía que estar al lado. Lo despidamos una vez y nos convirtió. Pero bueno, todavía no me repongo porque del cementerio a la presa de Maipú. ¿Creía que se le escapaba en algún momento, Carlos? Sabíamos que venía de una cancha sumamente difícil, con jugadores de primer nivel a lo que es la categoría. Y te vio los primeros minutos. Lo que no sé si me queda claro... ¿El gol? ¿Fue gol? ¿En la línea o gol? En la línea, para mí. ¿En la línea? Bueno. Carlos, aquí... Si hubiera perdido estaría pegando gritos. ¿Te imaginabas que se hubiera así, que se pudiera resolver de esa forma en el final? No sé si por el final, pero ustedes vieron los cambios de Maipú. O sea, fuimos siempre a buscar el partido. Los cambios de Maipú, el único cambio que fue ni tan poco defensivo, fue derroqueo por la malla que tenía el tobillo que no daba más. Y después, lo del toro que se cansó, que peleó, que... Increíble lo del toro. La verdad que no jugaba ni 10 minutos ayer nada más en entrenamiento. Y hoy se mató en la cancha, realmente muy conmovido con lo que hizo él. ¿A quién se le dedica la victoria, Carlos? Ya voy a decir. Primero, la victoria a toda la gente de Maipú. Y tengo una deuda que quería decir el domingo que me olvidé. Que el domingo me partí. Y a mi edad, ya no estoy en condición de perderme el partido del Chicho, mi hijo. Con una final con Guay Cruz, que quedamos afuera. Y yo estaba en el Estadio Gutiérrez. Pensaba muchísimo en ese partido. Me sentí mal. La verdad, me sentí mal. Y bueno, a mi vieja, a todos, a todos mis hijos, que ya me han mandado mil mensajes. Y este triunfo, que es un triunfo para nosotros, se lo quiero dedicar a un gran amigo mío, que mañana cumple año. Y que gracias a Dios está muy recuperado. Que es el negrito Jorge Córdoba, que es un gran amigo y una muy buena persona. Se lo quiero dedicar a él, que ya... Y al otro, a la bestia de Inveci, que también cumple año mañana.